Contacto en directo, continúan las marchas, movilizaciones y la campaña rumbo a las 5 veces sí. Una consigna que se dará presente el 3 de diciembre. El oriente venezolano hoy sale a las calles para respaldar nuestra soberanía. Nos vamos, Anzuategui. Así es. ¡Fuerta! 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 Hoy es un sentimiento que nos une como venezolanos, como hermanas, como hermanos. Yo no me quiero extender, pero sí quiero culminar con una frase de nuestro heroico libertador que dice ¡Echemos el miedo a la espalda y luchemos por la patria! ¡Porque el sol de Venezuela nace en el exequivo! ¡Que viva la patria! ¡Que vivan las mujeres! Esta convocatoria de hoy ha sido una convocatoria amplia, donde se han llamado a los distintos sectores de la sociedad anzuateguense. Y en esta gran concentración también dicen presentes líderes de la oposición del Estado de Anzuategui. Es por eso que toma el derecho de palabra el diputado Jesús Yehue, responsable nacional del comando de campaña, gran mariscal de Ayacucho y del partido Renueva. Muchas gracias, presidente. Bueno, buenos días. De que nada vamos a invocar la presencia de nuestro señor Jesucristo para que nos bendiga y bendiga Venezuela. ¿Cómo están las mujeres? ¡Ah, qué bueno! Bueno, comandante, capitán, Diosdado Cabello, para mí es un placer y para todos los anzuateguenses tenerlo acá. Quiero de verdad enviarle un gran saludo al pueblo de Venezuela, al pueblo de Anzuategui, reconocer el esfuerzo, capitán Cabello, del proceso de inclusión en esta campaña tan corta que ha llevado el comando toda Venezuela aquí en Anzuategui, liderizada por nuestro gobernador Luis Marcano. Ha sido un hombre que hay que reconocer las cosas, porque al César lo que dé el César y a Dios lo que dé Dios. Quiero también reconocer todo el esfuerzo que se ha desplegado. Fuimos convocados a una mesa de diálogo por el ciudadano gobernador. Participaron todas las fuerzas vivas del Estado. Luego, inmediatamente, el Consejo Legislativo también. También hemos hecho un esfuerzo extraordinario con nuestro presidente, la Junta Directiva, todos los alcaldes, hemos hecho un esfuerzo para llevar adelante este proceso. Pues bien, en representación de los sectores de oposición del Estado, me honra estar aquí para decirle a Venezuela que en Anzuategui estamos unidos. Estamos unidos. Aquí no hay desunión. Aquí todos vamos a votar el 3 de diciembre para decirle a Guyana que Venezuela no está arrodillada como ellos piensan. Quiero brevemente, brevemente pasar rozando por la historia. Mi mamá, Carmen Estrita Sifón de Rondón, me contaba siempre Jesús. Mi mamá, Felipa Rondón de la Mercedes Llano, y nos decía, ese negro sí lucha por todas partes. La familia está preocupada porque ese hombre se la pasa por todos lados. Bueno, y resulta que ese hombre estuvo allá con Simón Bolívar en Pantano de Vargas y allá hizo una gesta histórica para Venezuela y murió acá en Valencia, le abro del negro José Rondón. Es decir, la reflexión es la siguiente, o el mensaje es el siguiente. Nadie, nadie no ha regalado nada a nosotros. Nosotros somos un pueblo de paz, y es verdad. Pero esta tierra se liberaron, fue a sangre, sudor y... Así que no se equivoque nadie. Tanto Perú, como Ecuador, Bolivia, Panamá, Colombia. Todos esos países fueron liberados, ¿por quién? Por los venezolanos. Así que nadie se equivoque. Somos un pueblo de paz, es verdad. Pero también llevamos nuestra sangre, sangre de gente guerrera. Y el 3 de diciembre yo los invito responsablemente a salir a votar. Y no pisen el peine, como anda por ahí unos irresponsables. No se cansaron con llamar a las sanciones que pensaron que nos iban a arrodillar. Nos hicieron mucho daño, pero nos estamos levantando. Y aquí estamos unidos. Aquí estamos unidos por Venezuela. Pues bien, no pisen el peine. Aquí no se trata de color político. Esa es la gran realidad. No se trata de color político, se trata de Venezuela. Revisen las redes sociales para que ustedes vean. Ayer, por ejemplo, el delincuente ese de presidente que está en Guyana. Eso es lo que está sucediendo acá. Abramos los ojos. No quieren robar el desequivo, ese es nuestro. La pregunta es la siguiente y con esto se encierro. ¿Qué le vamos a dejar a las generaciones futuras? A nuestros nietos, a nuestros hijos. ¿Qué le vamos a dejar? No puede ser. Este compañero es constitucional. El presidente de la república está pegado a la constitución. Está llamando a los venezolanos a una consulta. Eso está en la constitución. Pues vayamos todos nosotros, todo el mundo sin color político, a decir a Venezuela que estamos unidos y al mundo. Venezuela se respeta. Un fuerte abrazo para todos y muchas bendiciones. En esta concentración de patriotas, de venezolanas y de venezolanos, también la Fuerza Armada Nacional ha dicho presente. Y aquí está el comandante de la red oriental, el mayor general Zuluarán. Gracias. Bueno, mi capitán, en primer lugar, quiero darle un saludo de su amada Fuerza Armada Nacional Bolivariana, acantonada aquí en la región estratégica de defensa integral oriental, especialmente en la zona de la ciudad de Anzuategui. Igualmente, dale un saludo al compañero, hermano, gobernador, a los señores alcaldes, alcaldesas. Un saludo muy especial al pueblo de Anzuategui. Y por supuesto, dale un especial saludo fraterno, efusivo, a nuestra gloriosa e invicta Fuerza Armada Nacional Bolivariana, que dice presente hoy aquí. El gobierno de Guyana, que la constitución de nuestra República Bolivariana de Venezuela establece, contempla, a través de la figura de referéndum consultivo, expresarnos, llevar ahí los temas de trascendencia nacional, como muy bien lo dice el artículo 71 de nuestra Carta Magna. Eso es importante, que lo sepa el gobierno usurpador de Guyana. Venezuela se respeta. Aquí está mi capitán, la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, en perfecta fusión, cívico-militar-policial, legado de nuestro comandante eterno y supremo, Hugo Chávez, que lo vamos nosotros a demostrar hoy. Y lo estamos demostrando en esta marcha masiva, donde el pueblo de Anzuategui y de Huanta se volcó a las calles, en apoyo a nuestro territorio esequivo, en apoyo a la defensa de nuestra Guayana esequiva. La Fuerza Armada Nacional Bolivariana, mi capitán, está vigilante, está presta, está dispuesta a defender lo que por derecho es nuestro, lo que por historia es nuestra, lo que por herencia de nuestros padres libertadores es nuestra. Y nos referimos al esequivo, a nuestra Guayana esequiva. No estamos pidiendo favores. La Fuerza Armada Nacional Bolivariana, en perfecta fusión cívico-militar-policial, defenderá nuestro territorio, conjuntamente con nuestro pueblo, apegado a nuestra Constitución. Y repito, no estamos pidiendo favores. Es nuestro derecho. El esequivo es nuestro. Y así nosotros tenemos que expresar masivamente el 3 de diciembre, donde es la cita. Y el pueblo venezolano, seguro estoy, mi capitán, y esto creo que es un ejemplo. Es un termómetro. Es un pulso de lo que va a ser la gran victoria popular del 3 de diciembre en esa consulta. Para garantizar nuestro derecho de defender al esequivo. El 3 de diciembre, mi capitán, demostraremos al mundo, y especialmente al gobierno usurpador de Guyana, que Venezuela se respeta. Y el esequivo es nuestro. El esequivo es nuestro. ¡Que viva la patria! ¡Viva! Un fuerte aplauso para el mayor general Zulbarán. Las venezolanas y los venezolanos que nos hemos dado cita en esta concentración tan importante. Tenemos un liderazgo en el Estado de Anzuate y un liderazgo que conduce y que unifica los distintos sectores de nuestro Estado. Dejo con ustedes a Luis Marcano, jefe del comando de campaña Venezuela Toda, en el Estado de Anzuategui. ¿Dónde están las mujeres de Guanta? Las mujeres anzuateguenses. ¿Dónde está el pueblo de Anzuategui? Un abrazo a todos y todas. Muchísimas gracias por esta hermosa demostración. Vamos a darnos un aplauso por el carácter patriótico, bolivariano, nacionalista, que hoy demostramos desde nuestro Estado de Anzuategui. En una movilización extraordinaria que ha recorrido las calles de este hermoso pueblo. Un pueblo de gente trabajadora, de gente noble, de gente echada para adelante, el pueblo de Guanta. Así que, con el orgullo que nos da mostrar a Anzuategui, a Venezuela y al mundo, que nos sentimos honrados de recibir una vez más a un oriental, a un venezolano, a un patriota, a nuestro capitán de capitanes, Diosdado Cabello Rondón. Muy querido aquí. Especialmente por nuestras madamas de Guanta, ¿verdad? Eso. Bueno, yo brevemente, además de saludar a todo el comando, Venezuela toda, al resto de los comandos que se han ido conformando en Anzuategui, al resto de las organizaciones, de fuerzas, de sectores que se han ido sumando a esta causa, que es una causa histórica, es una causa nacional, es una causa para el futuro, saludarles y agradecerles su compromiso y enviar el mensaje especialmente a esos anzuateguenses, mujeres y hombres, que a esta hora, a un poco más de una semana, a ocho días de esa jornada histórica que tendremos el próximo 3 de diciembre, a ese venezolano, venezolana, anzuateguense, que a esta hora puede tener todavía dudas de si va a participar o no va a participar. A ese hombre, a esa mujer, le llamamos a la conciencia, le hacemos una pregunta, ¿qué le vamos a decir a nuestros hijos y a nuestras hijas mañana cuando se nos pregunte ¿qué hiciste papá, qué hiciste mamá para defender el territorio esequivo? ¿qué hiciste cuando se convocó una consulta popular para preguntar la ruta a seguir en la defensa del esequivo? ¿qué hiciste papá o mamá para honrar a las mujeres y hombres que entregaron su vida hace más de 200 años para que este territorio fuese nuestro? ¿qué hiciste papá o mamá para que nosotros tuviésemos el territorio que merecemos tener por causa histórica? Esa pregunta hay que hacérsela durante estos días a quien pueda tener alguna duda porque lo hemos dicho una y otra vez y no nos podemos cansar de decirlo. esta no es la causa de un partido político no es producto esto de una visión ideológica esta es una causa nacional donde todos y todas tenemos que estar unidos para defender el territorio así que con el sentimiento patrio con el sentimiento nacional inspirado en nuestros libertadores y comprometido con nuestros hijos y con nuestras hijas vayamos a cada rincón a cada espacio se lo pedimos a todos los líderes y lideresas que están aquí que han estado haciendo un esfuerzo enorme yo quiero que le demos un aplauso a todos los liderazgos políticos sociales que han estado insistiendo en promover la participación en la consulta el pasado 19 de noviembre hubo un simulacro con una participación extraordinaria un preámbulo que avizora con claridad lo que sucederá el 3 de diciembre con honor con orgullo y con humildad también pero lo decimos aquí en Anzuategui dimos una muy buena demostración pero aquí en Anzuategui el 3 de diciembre tenemos que ser una gran referencia nacional de participación popular en el referéndum consultivo es un compromiso porque desde estas tierras desde las tierras orientales históricamente hemos sido trinchera de lucha de resistencia en defensa de la soberanía y de la independencia se lo debemos a Anzuategui que este mes de noviembre recién el 14 cumplió años se lo debemos a Anzuategui que fue uno de los principales líderes de nuestra independencia y particularmente de la liberación de Guyana de Guayana de nuestra angostura se lo debemos a Anzuategui que entregó su vida para acompañar a nuestro libertador se lo debemos a cada uno de nuestros libertadores y libertadoras y repito se lo debemos a cada uno de nuestros hijos y nuestras hijas así que hermanos y hermanas vamos con conciencia a defender el exequivo con un liderazgo claro que hoy conduce la patria porque honor a quien honor merece honor a nuestro presidente Nicolás Maduro que se ha puesto al frente de este llamado a todos los venezolanos a todos los actores de la política nacional entre ellos una figura que para nosotros es motivo de orgullo es inspiración es ejemplo por eso quiero dejar en el uso de la palabra al capitán de capitanes a un patriota a Diosdado Cabello Rondón ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 Ahorita, máxima concentración en la tarea, máxima unidad nuestra, hermanos y hermanas. Ese simulacro que se hizo el domingo pasado, estas hermosas manifestaciones en la calle, hay que convertirlas en votos. Votos constantes, sonantes, tangibles, verificables. ¿Para qué? Para enviar un mensaje claro de unidad nacional. Cuando en esta propuesta vemos que participa la mayoría de las organizaciones políticas que hacen vida en Venezuela. Cuando vemos que participan movimientos sociales, nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Cuando participan las mujeres, organizaciones cristianas, católicas. Cuando nosotros vemos que están los emprendedores, hasta los empresarios. Entendemos que es un mensaje de unidad nacional. Quien no acompaña esta propuesta, tiene un jefe, que es el imperialismo. Porque nosotros lo que estamos haciendo es consultarle a nuestro pueblo el método, la forma que vamos a defender nuestra Guayana Ezequiva. Venezuela no le ha declarado la guerra a nadie nunca. Testigo la historia. Nunca le hemos declarado la guerra a nadie. Cuando nuestras Fuerzas Armadas han salido de aquí, de nuestra patria, ha sido para liberar otras naciones. No para declararle la guerra a ningún pueblo. Pero nosotros debemos estar muy claros que detrás de la posición agresiva, detrás de la posición grosera e insolente de quien hoy gobierna Guyana, está en los intereses del imperialismo norteamericano y de las transnacionales petroleras. En resumen, es como aquí, es como aquí, pues, esa posición extremista, no son ellos, es el imperialismo. Quienes han, se han encauzado por la vía democrática, hoy nosotros les damos un abrazo en esta actividad. Aquí en toda Venezuela han estado interviniendo venezolanos de sectores que no militan en la revolución. Y tienen una carga de valentía extraordinaria, porque entre nosotros, entre nosotros, no les faltamos el respeto a nadie, no insultamos a nadie. Pero ahí hay sectores de la oposición que son perversos y los condenan y los señalan. Ahora, a la hora de defender la patria, todas y todos son bienvenidas. Todas y todos. Y cada granito de arena que podamos aportar para la defensa de la patria es un esfuerzo que nosotros andamos casa por casa. Y hay una casa que no se ha tocado, a esa hay que tocarla. Porque si algo tenemos nosotros y hay en este instante, hermanos y hermanas, son argumentos para defender la propuesta de la consulta popular. Argumentos históricos, argumentos reales, porque nosotros tenemos una consigna, ¿cinco veces? Bueno, es una consigna, la aprende cualquiera, pero hay que ir un poquito más allá. Y este pueblo es sabio, porque donde uno pasa, el pueblo está muy claro. Son cinco veces, sí, pero con el alma, con el corazón y con razones. Con razones, con razones. Porque el imperialismo controla organismos del orden mundial, porque ellos son los que pagan y amenazan. Vean lo que ocurre en Palestina. Que a Palestina, al pueblo palestino lo están masacrando, el gobierno sionista de Israel. Y el mundo no dice nada, porque el que paga el sueldo, le dijo no digan nada. Es para observarlo. Es para estar claros. Es para estar muy claros. Entonces, cuando uno observa que ellos insisten, sectores insisten, en la Corte Internacional de Justicia, como un órgano para dirimir las diferencias entre Venezuela y la Guyana, algo raro hay ahí. Porque basta revisar quiénes son los jueces de esa Corte Internacional de Justicia, y ustedes van a encontrar quiénes están ahí. Entonces, no hay que caer en ninguna trampa. Venezuela jamás ha invocado, ni convocado, ni aceptado la Corte Internacional de Justicia. Jamás lo ha hecho. Jamás. Porque nosotros tenemos la ruta clara. La ruta clara para estas diferencias están contempladas en el Acuerdo de Ginebra. No hay otro. En el año 66, esa década del 66, 67, 68, 65, se hablaba de darle la independencia a Guyana. Decada del 60, pues. Era inminente, pareciera que le iban a dar la independencia. En verdad, lo que hicieron fue firmar un papel, pero la independencia no se la han dado. Porque ahí siguen gobernando los imperios. Y ellos, quienes gobiernan gustosamente, así lo aceptan. Y cuando se hablaba de eso, Venezuela actuó en su momento y dijo, tenemos que hablar con el que tenemos el problema, que es el Reino Unido. Por eso se firma el Acuerdo de Ginebra. Y en el Acuerdo de Ginebra queda contemplado que las diferencias ahí deben resolverse de mutuo acuerdo. Que no puede meter la nariz ni las garras nadie más. Pero además queda contemplado que en caso de darle la independencia a ese territorio, esa república tenía que sentarse con Venezuela en esas mismas condiciones. Es lo que estamos haciendo. Y de ahí para atrás moría todo. La auto arbitral, todo lo que había ocurrido. Todo. Donde intentaron despojarnos a nosotros. Porque sólo la firma del Reino Unido con nosotros, del Acuerdo de Ginebra, ya ellos estaban reconociendo que ahí había una diferencia y había que resolverla. ¿Y quiénes la resolvían? Los dolientes, los que estaban ahí. Eso está claro. No a la Corte Internacional de Justicia, no al laudo arbitral de París, sí al Acuerdo de Ginebra. Sí. ¿Está usted de acuerdo en que el laudo arbitral de París no tiene competencia ni forma de usarse? Sí, primera. Segunda pregunta, ¿está usted de acuerdo en que la Corte Internacional, perdón, que el Acuerdo de Ginebra es la instancia fundamental, única, para derimir la controversia? Sí. Tercero, ¿está usted de acuerdo en rechazar la presencia de la Corte Internacional de Justicia? Sí. Ay, después viene la cuarta y la quinta, que son consecuencia inmediata de esas tres decisiones. ¿Por qué? Porque desde Guyana pretenden entregar concesiones, no sólo en los territorios que están en disputa, sino en los territorios que son de Venezuela, que no tienen discusión en nuestra salida atlántica. Lo que es decir, todas las costas y todo el frente este del Estado del Tamacuro. Ellos se la creen y quieren entregarla. ¿Nosotros lo vamos a permitir? Entonces la pregunta, ¿está usted de acuerdo en rechazar la posibilidad que la Guyana pueda entregar concesiones en estas áreas? Rechazamos. Rechazamos. Y la quinta, que es la acción directa. Uno, la creación del Estado de Guayana Ezequiel. Eso no es un invento nuestro, ¿vale? Cuando Bolívar, el padre Bolívar, habló y creó la octava estrella de nuestra bandera. ¿Cuál era esa octava estrella? La Guayana. ¿Y dónde empezaba? Donde decía la Capitanía General. En el margen oeste del río Ezequiel. Todo lo que esté del río Ezequiel para acá es de Venezuela. Esa es la octava estrella. Miren, cuando uno ve y revisa hacia atrás, dice, con razón esta gente no quería la octava estrella. Y se la quitan. Primero, porque ellos son antibolivarianos. Son antibolivarianos. Segundo, porque tienen una gran ignorancia de la historia. Pero tercero, que no les importa lo que ahí existe ese territorio. A Bolívar le importó. A Bolívar le importó. Y cuando el comandante Chávez colocó formalmente la octava estrella en nuestra bandera, ellos dijeron que no. ¿Verdad que es sospechoso? Es sospechoso. Porque eso es herir a la patria. Eso es herir a nuestra historia. Es herir a Bolívar. Es herir al futuro, inclusive, de esta patria. Entonces, crear el Estado Guayana Ezequiva. ¿Estamos de acuerdo? Ah, y ahí viene lo otro. Si es Estado Guayana Ezequiva y es Venezuela, los que viven ahí y puedan vivir, tienen derecho a la cédula de identidad y a la nacionalidad venezolana. Nosotros no estamos agrediendo a nadie con eso. Hay aquellos los que se sienten agredidos. Hay aquellos que hace poco llamaban y decían que la Corte Internacional de Justicia no tiene competencia. Y hoy dicen, no, hay que ir a la Corte Internacional de Justicia. ¿Saben por qué? Porque la ExxonMobil es la que está hablando. No hablan ellos. Hablan la plata que le pagan. Porque son asalariados, son vendepatrias. Y están a la orden, en vez de la patria, a la orden de la ExxonMobil. Y yo estoy seguro, compañero gobernador, hermanos y hermanas, compañera alcaldesa, que ese sentimiento de patria, no estoy seguro, no tengo ninguna duda, mejor dicho. Va más allá del chavismo. Mucho más allá del chavismo. Porque hay venezolanos que no tienen nada que ver, ni siquiera con política, pero dicen, ya va, eso es de nosotros, ¿vale? Y yo voy a acompañar esta propuesta, independientemente de quién la esté haciendo. Y si es salir a votar el 3 de diciembre, vamos a votar el 3 de diciembre. Hay que preparar, Luis José, por lo que uno percibe, por lo que uno percibe y lo que se percibió en el simulacro, un gran apoyo logístico para ese día. Hay que ponerle agua a la gente, en las colas, ¿ves? Porque lo vimos en el simulacro, ¿ves? Las colas largas, y aquel gentil, y aquella pepe sol, aquí hoy no está haciendo sol, aquí está fresquito hoy, ¿verdad? No, no, hoy está fresco. ¿Ah? Bueno, pero está fresco hoy. ¿Ah? Hoy no está haciendo sol, está fresquito. Hoy. Entonces, hay que acompañar eso, ¿ves? Los equipos de los partidos políticos. Hermanos Llegres, ¿ves qué? ¿Verdad? De los equipos políticos, del gran polo y de la oposición, sus sistemas de atención a la gente en la cola, de apoyo. Los jóvenes, ¿dónde están los jóvenes? Las jóvenes, miren. Esa es tarea de ustedes, fundamentalmente. Esa es tarea de los jóvenes. Los jóvenes no tienen derecho a cansarse. No, no, son los primeros que deben levantarse y organizarse. Pero, voy a decirlo, las que deben mandar ese día, para que todo funcione, son las mujeres. Para que todo marche como es. ¿No ven cómo tenemos aquí esta mujer, ¿ves? Jefa de pescadores y pescadoras. Como debe ser, pues. ¿Rondón también? Rondón no ha peleado, oye. Rondón no ha peleado todavía. Ojalá que no tenga que pelear. Ojalá que no tenga que pelear. Entonces, tenemos que organizarnos. Seguir convocando, llamar a la gente que vaya a votar. Estas expresiones populares de apoyo, tiene que convertirse en votos. No nos sirven grandes manifestaciones y que la gente no vaya a votar. Porque lo que está en juego es la patria. Aquí no está en juego un partido político, una gobernación, una alcaldía, ni la presidencia de la república. Lo que está en juego es la patria. Porque, imaginemos esto, al revés. Imaginemos esto. Imaginemos esto. Que el día 3 de diciembre no va a votar nadie. ¿Qué van a hacer esos organismos internacionales? Cuando digo nadie, es que es una baja votación. Van a decir, los venezolanos no quieren la Guayana Ezequiel. Vamos a tomar la decisión que sea, porque a ellos no les importa. Ah, pero si salimos a votar masivamente y le enviamos ese mensaje al mundo, ese mundo va a saber por qué un ser humano, como cualquiera de nosotros, pequeñito, llamado Simón Bolívar, le dio la libertad a cinco naciones. Lo van a saber. Lo van a saber y van a... Eso que dicen, una leyenda, de qué estarán hechos los venezolanos que han aguantado bloqueos, sanciones, persecuciones, de todo. Ellos se lo preguntan. Si salimos a votar el 3 de diciembre, les estaremos diciendo de qué estamos hechos. Estamos hechos de corazón, de alma, de espíritu, de unidad nacional. Que nadie se quede en su casa, hermanos y hermanas. Vamos juntos, todos, abrazados, oposición, chavista, niní. Vamos a defender nuestra Guayana Ezequiel, que es la octava estrella de nuestro padre Bolívar. Es Bolívar, es la historia y es la patria lo que está en juego. Yo no tengo dudas, yo no tengo dudas que va a ser así una joven... ...la forma que tengan ellos de movilizarse para votar son válidas. Y debemos apoyarnos unos con otros. Si alguien dice, dame la cola que voy a votar, móntese. Así sea en Anca. Así sea en un camión, móntese aquí que vamos a ir a votar. Pero vamos todos y todas, juntos, a demostrarle al mundo que Venezuela es una patria unida, fuerte, digna... ...con un extraordinario amor por lo nuestro. Que nadie se equivoque. O mejor dicho, que el que se quiere equivocar que se equivoque. Los que no debemos equivocar no somos nosotros. Somos nosotros. En perfecta unión, cívico, militar, policial, mujeres, pecadores, trabajadores, juventud. Todas y todos. A adultos... ahí te he notado yo. Vamos juntos... Míralo, el adulto mayor es el voto más firme de esta patria. Es el primero que llega. ¿Y saben por qué? ¿Saben por qué? Se lo voy a responder yo. Solo para la reflexión. Porque esa gente, nosotros, sí hemos vivido. Y hemos visto cosas. Hemos visto cosas que han ocurrido en este país. Y no queremos que ocurran más nunca. Por eso los adultos mayores son los primeros que van... Y hay los primeros que hay que atender. Y atenderlos bien, como se merecen. Una persona que ha entregado su vida por esta patria. Yo cada vez que vengo a Anzuategui, vengo contento y me voy más contento. Porque esta tierra... Es una tierra hermosa de mujeres, hombres, compañeros, compañeras. Que siempre está firme. Parte de la historia también llegue. Los que intentaron conquistar Oriente no pasaron de aquí. De Anzuategui. Porque quedaron en la rayita allá en Urica. No pasaron. No pudieron. Siempre hemos sido vanguardia de unidad y de defensa de nuestra soberanía. Un gran abrazo para ustedes, hermanos y hermanas. Que Dios los... Cinco veces, cinco veces, cinco veces, cinco veces. ¡Que viva la patria! ¡Que viva Anzuategui! ¡Que viva Bolívar! ¡Que viva nuestra Guayana Ezequiva! ¡Un abrazo, hermanos y hermanas! ¡Te amo, Venezuela! ¡Te amo, Venezuela! ¡Crámos ahí! ¡No! ¡Suscríbete! ¡Gracias!